Las escuelas técnicas son evaluadas anualmente en un proyecto anual de capacidades profesionales y este es el proyecto que va a presentar la Escuela Estia. Así más o menos surgió la idea Estia. Al lado, lo más cerca posible con la silla de ruedas, tiene que tirar para atrás el soporte de las caderas. Después tiene que montar el cuerpo y las piernas, obviamente, porque los piernas no sirven. Después baja el soporte de cadera y se fija que esté bien apretado el segundo. Simplemente, como ver, para atrás la palanca, sin hacer fuerza, se puede levantar solo. Obviamente cuenta con regulación para los pies, depende del tamaño de cada persona, para el asiento y la altura de las rodillas. Esta es una palanca de cambio de bici que se adaptó al sistema, el cual funciona con freno adicto. Cuando se acciona la palanca, las mordazas apretan el disco y no lo dejan mover. Entonces la persona discapacitada, al momento de pasarse de la silla de ruedas al bifestado, no sufre ningún movimiento. Lo hace con seguridad. Se puede llegar a caer. La verdad fue un trabajo solidario, decimos. El primero fue fijo, no teníamos movilidad, no teníamos movilidad, era fijo. Era un aparato que se empotraba y quedaba parado, pero fijo, no te podías mover. La idea era hacer algo para los demás, también. No es que solamente le sirva a todo el mundo que no tengáis capacidad. No.